Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón Sos un hijo de puta, la puta madre que te palió Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón Sos un hijo de puta, la puta madre que te palió Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió. Al perón mi ladrón, al perón mi ladrón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió.